Nando, escúchate esta. Va, va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi cabancito sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. ¿Cómo dice? Va colgando de un hilito mi corazón, mi corazoncito, busco refugio en otro amorcito. Mi cabancito sigue tu empeño, esto parece un guayabo eterno, más que un infierno, esto es un capricho. Y como vivo de su recuerdo, el dolor es sabrosito. Tengo un guayabo, sarandiaíto, y es como un clavo que no me quito. Tengo un guayabo, sarandiaíto, y es como un clavo que no me quito. Tengo un guayabo, sarandiaíto, y es como un caballo, la sangre, y que quiera no lo pueda olvidar, este guayabo. Tengo un guayabo, sarandiaíto, y es como un caballo, la sangre, y que quiera no lo pueda olvidar, este guayabo. Y usted sabe cuál es. Gracias.